qué tal mi gente cómo están bienvenidos sean a su página georrojas exerdoc tv espero que nos sigan en estos episodios sobre el origen de las razas y sigan aprendiendo con nosotros sobre esta fabulosa especie y todas las razas que lo acompañan vamos a hablar el día de hoy de un perro que sin duda es muy especial muy inteligente muy capaz estoy hablando del pastor ganadero australiano compacto y musculoso de tamaño medio mide de 46 a 51 centímetros en machos y de 43 a 48 centímetros en hembras en edad adulta y su peso puede oscilar entre 17 y 23 kilogramos el pelaje puede ser azul azul con negro y canela azul moteado rojo rojo y canela o rojo moteado los colis acompañaron a los ganaderos ingleses a austria a principios del siglo 19 pero se necesitaba un perro más resistente para soportar las duras condiciones y el ganado complicado por lo que a lo largo de 60 años se cruzaron entre sí varios tipos de perros con capacidades específicas entre los cuales se incluía el lingo varios colis y perros pastores el kelpie el dálmata el bull terrier finalmente a finales del siglo 19 se creó un perro que podía guiar el ganado mordiéndole los talones trabajar con personas tener iniciativa propia y soportar todos los elementos ya fuera la lluvia fuerte el frío o el calor el pastor ganadero australiano es cauto con los desconocidos por naturaleza y tiene unos fuertes instintos protectores por lo que es especialmente importante la socialización completa a una temprana edad se aconseja que se trabaje desde cachorro para inhibir el impulso de morder también ya que algunos perros muerden cuando se excitan demasiado es un perro entregado a su familia el pastor ganadero australiano puede ser de armas tomar así que no es una raza recomendable para principiantes sino que requiere a unos dueños mucho más experimentados en general es una raza sumamente resistente con pocos problemas de salud al igual que muchas otras razas a veces pueden sufrir trastornos oculares hereditarios y displasia de cadera se recomienda un examen de la cadera y de los ojos antes de dedicar al perro a la crianza necesitan aproximadamente una hora de ejercicio al día aunque felizmente aceptarán más horas si se puede además tiene una gran resistencia y aguante ten en cuenta que es muy ágil y salta a grandes alturas lo cual le permite robar comida de mostradores bancos y saltar vallas de jardín no dejes que se aburran o se buscarán la diversión ellos solitos haciendo muchas travesuras y posiblemente destruyendo cosas la dieta de un perro debe contener la porción adecuada de todos los principales grupos de nutrientes además deberá tener siempre agua fresca a su disposición es importante realizar comprobaciones regulares para mantener al perro en perfecta forma y recuerda darle de comer dos veces al día siguiendo las pautas de alimentación de su alimento específico el pelaje doble y suave requiere poco mantenimiento basta con cepillarlo una vez a la semana el pelaje superior es duro y liso el manto inferior corto y denso el perro tiene una longitud de 2.5 a 4 centímetros corto sobre la cabeza y más largo en la barriga y detrás de las patas aunque adicionalmente se cree que muchos perros son buenos con los niños todos los perros y niños necesita que se les enseñe a llevarse bien y a respetarse mutuamente para estar seguros aún así los perros y los niños pequeños nunca deben de quedarse solos y los adultos deben supervisar todas las interacciones con ellos este perro es uno de los mejores perros para trabajo y que realmente son muy duros al tener que tratar directamente con ganado y también ocupar su mordida en la parte baja de la pata por eso le llaman blue healer porque esa parte de la pata de la vaca le llaman heal entonces de ahí nace el mote de blue healer estos perros son de mucho cuidado hay que trabajarlos hay que socializarlos hay que tenerles tiempo ya que son perros de alta demanda y que debes estar muy firme con ellos o de lo contrario vas a tener problemas a la larga pero de todos modos si tú tienes experiencia y quieres tener un reto bastante fuerte estos perros son una gran opción para también generar deporte en ellos aunque sean un poquito más tardados de lo habitual que un perro siempre te van a dar buenos resultados espero que les haya gustado todo esto del blue healer a mí la verdad me encanta me encanta conocer más razas de la mano de ustedes y espero que ustedes también recuerden dejarnos en los comentarios si ustedes quieren que hablemos de una raza en específico para poderla poner en la lista y así sigamos aprendiendo de todas las razas que existen que realmente son bastas y muchas para seguir con estas cápsulas les mando un fuerte abrazo suscríbanse denle like síganos para poder seguir generando este bonito contenido para todos ustedes les mando un fuerte abrazo los quiero y nos vemos el siguiente vídeo bye